Bueno, campeón de campeones. La primera edición de un torneo que reúne a los campeones del circuito de Madrid de la temporada anterior. Jacobo Pastor, ganaste el circuito de Madrid y comienzas el año ganando el torneo de campeones. Sí, bien. La verdad es que contento. Es verdad que era un torneo casi... Entre amigos. ...un pil, muy limitado. Sí, sí. Éramos once, creo. Pero bueno, bien. Contento con la vuelta. Al final he jugado muy bien y contento con la victoria. Bueno, dos bajo no era un día fácil, ¿eh? Habría pocos contendientes, pero el campo estaba complicado. Sí, es verdad que ha hecho muchísimo viento, que ha ido a más, sobre todo a partir del hoyo 3, ya ha empezado a soplar con mucha fuerza. Y se ha complicado muchísimo. Es verdad que además este campo es complicado y es largo. Y había, por la dirección de viento de hoy, ha habido muchos hoyos que se han jugado larguísimos. Y bueno, lo que te digo, al final muy contento con la vuelta. Al principio empezó muy bien, lo que pasa es que ya han empezado a caer verdis y bogies, algún doble bogie. Y la segunda vuelta sí que ha sido mucho mejor, más ordenada. Y nada, pues menos dos al final. Bueno, un golpe menos que Antonio Hortal, que estaba ahí esperando en el 18 para ver si conseguía alzarse con la victoria. Y recuperado de la pequeña lesión que te impidió jugar el campeonato de Madrid, ¿no? De match play. Pero bueno, una victoria siempre es buena. Y sobre todo para un año que comienza. Sí, sí, claro. Al final la vuelta es buena, independientemente de cuántos hayamos jugado. Creo que si hubiera habido un feel un poco mayor, no sé si hubiera ganado, pero hubiera estado ahí. Al final estamos aquí los que hemos ganado un torneo de 2022, así que en teoría los jugadores más fuertes, es verdad que faltan algunos, hemos jugado ese torneo. Bueno, el preámbulo de un circuito del 2023, el mayor circuito de profesionales de España, que comienza en dos semanas en el Encín. Muchísima suerte, Jacobo, que la temporada empiece tan bien como ha empezado hoy el torneo. Muchas gracias.